Ah ya gente, les voy a decir, el día de ayer me enteré que el Zane, que Andy, está en la Kings League Y la verdad es que qué piola, yo no sabía, yo estaba viendo como que clips Sinceramente yo estoy muy alejado de lo de la Kings League Básicamente porque en sí, nunca me atrajo mucho el fútbol, la verdad Y la verdad es que menos, porque yo pensé que jugaban streamers ahí Pero no, 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 esos tienen su equipo así de... Bueno entonces, yo medio que alejado de eso y ahora me enteré Y qué bien por él, que piola Zao dice, porque me gusta Poli